Para empezar el día Buenos días, martes 10 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. Autoridades de Veracruz investigan el homicidio de Yesenia Mollineo Balconi, directora del portal de noticias El Veraz, y de Chayla Joana García Olvera, camarógrafo del medio, asesinadas a tiros la tarde del lunes en Cozolacaque. Con esto aumenta a 11 el número de periodistas asesinados en lo que va del año. Autoridades de Nuevo León confirmaron que el cuerpo encontrado el domingo en el municipio de Juárez corresponde a la joven Yolanda Martínez, desaparecida desde el 31 de marzo. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el estudio de genética elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales dio positivo para identificar a la joven de 26 años. Autoridades y representantes de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acordaron ordenar el sistema aeroportuario, esto luego del incidente ocurrido el pasado sábado cuando dos aviones se acercaron demasiado en dicha terminal aérea. La inflación no tiene para cuándo parar. En abril aumentó a 7.68% anual, su cifra más alta en 21 años, de acuerdo con datos del Inegi. Apenas la semana pasada, el gobierno lanzó un plan para controlar la inflación. Incluye una mayor producción de granos como maíz, frijol y arroz, pero descarta el control de precios. Rusia y Ucrania conmemoraron este lunes el día de la victoria contra la ocupación nazi en dos contextos distintos. Rusia como país invasor y Ucrania como país invadido. En 1945 pertenecían ambos a un mismo Estado, la Unión Soviética. Mientras el presidente ruso justificó en un desfile de masas en Moscú todo el armamento militar, dando entre otras razones la de salvar al Donbass del nazismo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky grabó un discurso desde una calle de Kiev con una barricada de fondo para comparar la ofensiva rusa con la nazi. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.